El punto de acuerdo que presenta el día de hoy la diputada María Eugenia Hernández Pérez tiene relevancia en virtud de que manera lamentable lo sucedido el domingo 11 de noviembre no es el primer caso en que policías de la Ciudad de México se ven involucrados en violaciones a los derechos humanos. El pasado 1 de septiembre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron de manera violenta a vecinos del pueblo originario de Apatlaco de la Alcaldía de Iztapalapa que protestaban por la cancelación de permisos por parte de la autoridad local para la celebración del baile que con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Consolación se lleva año con año en el pueblo. Al igual que en San Juan y Huastepec elementos de la policía allanaron domicilios particulares golpeando por igual a hombres y mujeres. Una de las víctimas de nombre Amairani Barba Cruz tiene en la actualidad su ojo izquierdo a astillas de vidrio producto de la agresión de la policía al momento del allanamiento de su domicilio. El 16 de septiembre padres de familia del Jardín de Niños Marcelino de Champañán ubicado en la alcaldía de Gustavo Amadero protestaban indignados por el abuso sexual de 37 niños por un auxiliar educativo. El gobierno de la ciudad en lugar de coadyuvar con los padres de familia para esclarecer los hechos envió al cuerpo de granaderos a desalojar a los padres de familia. Estos tres acontecimientos acontecidos en menos de tres meses muestran de manera lamentable que los elementos de seguridad pública han hecho un uso abusivo de la fuerza pública violando derechos humanos de las tres poblaciones. Por lo anterior, me permito proponer la siguiente redacción al punto de acuerdo. Primero, se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública a expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y del deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan y Huastepec el pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, así como a determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas. Segundo, solicítese al gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informe a esta soberanía sobre el uso de la fuerza pública, el deslinde de responsabilidades por el empleo excesivo de la misma en los eventos ocurridos los días primero de septiembre y 16 de octubre del año en curso, en contra de habitantes del pueblo originario de Iztapalapa y de padres de familia de San Juan de Aragón en la Alcaldía de Gustavo Madero, así como determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas afectadas. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.